En el año 1520, cuando en Alemania Martín Lutero rehusaba retractarse de sus escritos ante el Papa Leo X, nacía otro hombre en Montemolín, un municipio contiguo a Reina, en España, un hombre cuya influencia sería de incalculable valor para todo el mundo hispano. Su nombre era Casiodoro, quien sería luego conocido como Casiodoro de Reina. Casiodoro fue formado como un monje jerónimo en el monasterio de San Isidoro del Campo, en Sevilla. Los monjes de este monasterio habían recibido animosamente la influencia reformada de Martín Lutero, Erasmo, Juan Calvino y Ulrico Suinglio a través de la osadía de un hombre llamado Julianillo. Quien había logrado infiltrar literatura reformada dentro del monasterio. A pesar de haber pasado algunos años desde que Lutero clavó sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, la Biblia no había sido traducida en su plenitud al castellano. Esto debido a que la Inquisición Española había prohibido la lectura e incluso la posesión de una Biblia a menos que estuviera en el idioma latín. Los cristianos valientes que se atrevían a traducir porciones de la Biblia a su propio lenguaje y la compartían, eran sentenciados a la hoguera. Ellos eran violentados, humillados y torturados en el castillo de la Inquisición y se les juzgaba como herejes. Luego eran llevados a la plaza de San Francisco, cruzando el río Guadalquivir. Allí eran asesinados cruel e injustamente frente a toda la ciudadanía. Todos podían ver cómo se les obligaba a confesar en contra de su fe. Los azotaban, los ahorcaban y los quemaban vivos hasta que sus cuerpos eran consumidos por el fuego como una advertencia para todo aquel que se atreviera a desafiar a la Inquisición. La persecución de la Inquisición hizo que doce monjes del monasterio huyeran con dirección a Ginebra. Entre los doce se encontraban Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Tras el exilio, Reina y Valera jamás volverían a ver a su amada España. Pero fue en el exilio cuando Dios usó sus dones para desarrollar su obra más grande. Ya en Ginebra, Casiodoro se refugió con un grupo de españoles y posteriormente conoció a Juan Calvino. Tras algunas diferencias por la condena a su compatriota Cerveto, Reina dejó Ginebra y se estableció en Londres, donde formaría una pequeña iglesia de españoles exiliados. Mientras esto ocurría, Casiodoro de Reina trabajaba intensamente en el proyecto de su vida, la traducción del texto masorético hebreo y el textus receptus al castellano. La vida en Londres no sería fácil para Casiodoro. Sus enemigos elaboraron un plan para acusarlo de haber cometido sodomía, llevándolo a juicio ante las autoridades. Y aunque su inocencia fue probada, su espíritu fue gravemente afectado. Luego de esta amarga experiencia, el 21 de septiembre de 1563, Casiodoro de Reina huyó de Londres y se refugió en Amberes, Bélgica, y esperó a su esposa que huía de Londres disfrazada de marinero para juntos partir de Amberes a Frankfurt, Alemania. Aquí se enfocaría en pastorear, enseñar y terminar su traducción, y viajaría constantemente a Basilea, Suiza, por motivos de negocios y para poder concentrarse en los detalles finales de su traducción. Fue aquí, en Basilea, que tras once años de arduo trabajo, Casiodoro de Reina terminó su traducción de la Biblia al castellano, e imprimió la Biblia en castellano en marzo de 1568, y terminó en agosto de 1569, después de sufrir grandes aflicciones de salud y tras la muerte del dueño de la imprenta. Esta primera versión es conocida como la Biblia del Oso, gracias a su gráfico frontal que probablemente era el sello de la pequeña imprenta en Basilea. Luego de completar su obra magna, Casiodoro de Reina sirvió en una iglesia en Frankfurt hasta morir a los 74 años de edad, en 1594. Tras la muerte de Casiodoro, su amigo Cipriano de Valera, conocido así por haber nacido en Valera la Vieja, serviría como destacado profesor del Colegio Magdaleno de la ciudad de Oxford, Inglaterra. Fue ahí que empezaría a trabajar en la revisión de la Biblia de Casiodoro de Reina. Entre sus aportaciones más notorias a la traducción de Casiodoro, estaría la eliminación de los libros apócrifos, así como la mejora de la sintaxis en castellano. En 1602, al terminar su revisión, y debido a que en Londres no había imprentas capaces de abarcar tan vasto proyecto, Valera viajaría a Ámsterdam para imprimir la Biblia del Cántaro, conocida así por el sello de la imprenta en su portada.